¿Qué es lo que más me fastia es no poder tener a este jugador en propiedad? Pues la potencia de Mou Daudard, subir al espacio, su versatilidad ya que puede jugar en varias posiciones. Yo creo que es un futbolista que la verdad que nos va a venir muy bien y complementa a la perfección la zona de ataques junto a Okazaki en este Fútbol Club Cartagena. Ojalá que lo pueda demostrar y que la afición disfrute de un jugador del que yo creo que se va a hablar mucho esta temporada. Bueno, sí, he estado entrenando con mi primer club en Bélgium, en toda la pre-season. Así que creo que estoy en buena forma, pero solo necesito un día o dos para conocer mis teammates y acompañar el equipo, y espero que en el weekend sea parte del equipo. Mis principales habilidades son tener el balón en detrás, tratar de tomar los defensores, en crear las chances, además de escoger. Bueno, no he tenido ninguna experiencia con la segunda división española, pero he aprendido mucho porque he tenido mis teammates que han jugado antes, y yo le pregunté sobre el nivel, y luego me han dicho un poco sobre el nivel. Así que creo que puedo cooperar con eso. Sí, por supuesto, creo que, como he dicho antes, estoy en buena forma. He estado en la pre-season con mi primer club, así que adaptar a ser un poco más rápido que creo. Así que, por supuesto, voy a adaptar muy rápido. He elegido Cartagena porque me encanta el proyecto y creo que es bueno para mi desarrollo y para mi desarrollo. Y también para desarrollar mi carrera y llegar al nivel más alto. Así que creo que se ajusta perfectamente bien con mi progresión y creo que es bueno para mi carrera. En realidad, no antes, pero ahora, cuando llegué, desde lo que he visto hasta ahora, creo que es un club con un club de familiares, donde todos están calientes y tratan de ayudar a adaptarse muy rápido. Así que es un buen club y me gustó mucho. Mi primer día fue increíble. Todos me han trabajado conmigo. Yo ya siento que soy parte de mi familia por un tiempo muy largo. Todos están bien, especialmente con mis teammates. Todos están tratando de ayudar a adaptarse muy rápido. Así que es muy bueno. Con el lenguaje, sé que es difícil cuando llegas a un país donde no hablas su lenguaje. Pero, por supuesto, como dije, con mis teammates, todos están tratando de ayudar. Todos están tratando de hablar conmigo, tratando de me entender. A veces, en el fútbol, lo que el coche está tratando de explicar. Y yo ya he hecho amigos con Boateng, quien también es Ghaniano, tratando de ayudar a mi un poco. Y Andy, quien ya conocía antes en Andalucía. Así que están tratando de ayudar a mi con el lenguaje. Así que, por supuesto, no creo que el lenguaje va a ser un problema. Bueno, cada competición es realmente desafiante porque hay que proveer yourself. Hay que mostrar que eres un buen jugador. Y, por supuesto, para mí, es un buen nivel de fútbol. Y, como he dicho antes, es bueno para mí, para desarrollar mi talento, para realmente progresar a la siguiente nivel. Bueno, mi objetivo de mi individualidad es solo para mostrar a mí, mostrar a mi staff, y a la coaching staff. Y, por supuesto, la razón por la que me trajo aquí es ayudar a ayudar a mi equipo. Y, por supuesto, también ayudar a los goles a ayudar a la equipo, ayudar a la equipo, ayudar a la equipo a ganar. Sí, 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 está de una herramienta genial. Todas están tratando degame, tratando de jugar conmigo, a leger conmigo, y ya senso que estoy intestine de la equipo. Las cosas están ayudantes. Las cosas están ayudando a violation de lo que necesito, de todas las cosas están en motivación y con nosotros están bastante felices. Fue estoy feliz de estar aquí. ¡Gracias!